Llegamos a los mil, llegamos a los mil, llegamos a los mil, mis amores, gracias, gracias, esto fue gracias a ustedes, mis amores, llegamos a los mil, no lo podía creer cuando me escribieron en whatsapp mis amigas y me dijeron, Eriquita ya viste, ya viste tu youtube, llegamos a los mil, llegamos a los mil, gracias a, gracias a ustedes, mis amores, y ella siempre la tengo conmigo, porque ella fue la que me dijo, mamá, a vos te gusta hablar mucho, abrí un canal, mis amores, ella fue la que me motivó, y créanme, ella conoce a cada una de ustedes y se pone feliz cada vez que interactuamos todas y que somos una gran familia, llegamos a los mil, llegamos a los mil, habla mami, llegamos a los mil, y les quiero agradecer por apoyar a mi mamá, y porque le gusta su contenido, aunque no es el mejor, pero cada vez trato de mejorarlo más y más, mis amores, mil gracias, Dios me las bendiga a cada una, por nombre a cada uno, por nombre, también mis caballeros, llegamos a los mil, llegamos a los mil, no, hola, buenas noches, les saludo, les saludo desde Guatemala, mi querida Guatemala, les cuento brevemente, soy una señora de 50 años, con muchas ganas de vivir, con muchos sueños, quiero decir que no importa la edad que tengamos, lo importante es cada día tener una ilusión, un, unas ganas tremendas de vivir, y yo las tengo. Ustedes, hola, hola, ustedes dirán, y por qué todo este alborote, y por qué ellas así todas que, con el único traje de gala que tenemos, pues el día de hoy les voy a decir, les voy a decir por qué es, no se imaginan, no se imaginan que me tiene tan feliz, ustedes no se pueden imaginar, de verdad, antes de decirles el por qué de todo esto les voy a decir, les voy a dar las gracias, gracias a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que me ve, vamos a seguir celebrando, pero ustedes dirán tanto que habla Erika y no dice que está celebrando, acá se está cumpliendo años, o la hija está cumpliendo años, no, estamos celebrando a ustedes, porque ustedes son los galardonados el día de hoy, gracias, gracias, porque vean, gracias a ustedes somos 100 suscriptores ahora, los primeros 100, los primeros 100, los primeros 100, algo especial, algo que yo quiero compartir con ustedes, mis amores, el día de hoy tengo la gran satisfacción, mis amores, de decirles gracias, gracias, si ustedes no hubiese sido posible, llegamos a los puñetos suscriptores, mis amores, nos vamos a los puñetos suscriptores, soy tan feliz, ta 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 ta, que es esta a mí, siempre la pongo a ella, no solo porque sea mi hija, sino porque ella, pues quien me motivó, me dijo, mamá, porque no te gusta hablar, a vos te gusta hablar, a vos te gusta interactuar con las personas, y yo, bueno, pues hagámoslo, y mire, mis amores, el día de hoy, gracias a ustedes, mi gran familia, que se recuerdan que hice los primeros 100 suscriptores, hice algo más o menos así, mis amores, nos metimos con nuestras roquitas más o menos, mis amores, ya saben de dónde las compro, mis amores, Hola, hola mis amores, hola mis divinas, hola mis preciosuras, hola mis amores, estoy muy emocionada, mis lindas, estoy haciendo este video, mis amores, porque yo les prometí hoy a las 5 de la tarde, mis amores, en mi país, hacer un en vivo, y estaba muy feliz, mis amores, mis vidas, pero no me percaté, mis amores, como nueva en este canal, mis amores, como nueva en todo ello, mis amores, me emocioné tanto, mis lindas, y no me informé antes, y ahorita que yo iba a transmitir mis hermosas y mis hermosos, pues YouTube me dijo que tenía que configurar mi nueva, mi nueva, ay perdón que encontré un mensaje ahorita, mi nueva, como les dijera, para hacer un en vivo, tenía que configurar YouTube, para hacer en vivos, que tenía que configurarlo para 24 horas, tenían ellos que hacer todo el proceso, mis amores, entonces, mis lindas, quedamos, si Dios quiere, para mañana, si Dios nos permite la vida, a las 5 de la tarde, mis amores, siempre a las 5, pero quería hacer este video, porque yo les había prometido, y a mí no me gusta dejarlas así, mis amores, lindas, sin ninguna explicación, mis amores, les quiero dar las gracias, porque llegamos a los mil, a los mil, mis amores, todo ello no lo hubiera podido yo lograr, mis amores, sin ustedes, realmente ustedes son quien hicieron todo esto, mis amores, hasta hice mis plaquitas, mis amores, miren mis amores, me llené de mis plaquitas, mis amores hermosas, mi hija me ayudó a hacerlas, acá tengo otra, mis amores, porque nosotras dijimos, bueno, hagamos plaquitas, mis amores hermosas, preciosas de mi vida, pues como les decía, YouTube va a configurar y se toma 24 horas, lo cual ya lo informé, y ellos pues a su vez me dijeron que en 24 horas, o sea que mañana podemos hacer el live, si Dios quiere, les quería dar gracias, como siempre les digo, ustedes, ustedes son cada número de estos, porque yo solita no lo hubiera podido hacer, mis amores, es gracias a ustedes, gracias a ustedes, mis corazones hermosas y hermosos, gracias, gracias por estar junto a mí, mis amores, gracias por hacer feliz a esta mujer, mis amores, que nunca lo imaginé, mis amores, recuerdo y aquí, en este videíto, en el principio vieron ustedes de mi rostro el primer día que yo grabé un video, porque de verdad estaba muy nerviosa, mis amores, pero ahora las tengo a todas ustedes y a todos ustedes, mis amores, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, y hoy dije, hoy sí, pues le damos rienda suelta a todo lo que vamos a platicar, mis amores, pero como repito, por ser nueva en esto, yo no sabía que había que configurarlo antes, y pues, si Dios quiere, desde hoy para mañana, 24 horas, me, ya puedo hacer live, mis amores hermosas, porque hasta hoy, yo lo, yo anuncié por decirle, yo soy nueva en esto, mis amores, sírvame perdonar, pero mañana, si Dios quiere, mis amores, las amo, e igual en la mañana voy a subir un videíto, mis amores, porque un día sí, un día no subo, un día es de aquel lado del mundo, mis amores, y otro día, pues es de alguito mío, mis amores hermosas, y pues mañana en la tarde, si Dios quiere, en la mañana voy a subir un video, y en la tarde, mis amores, hacemos el like, mis amores, para platicar de todo, mis amores, las amo con todo mi corazón, y los amo con todo mi corazón, mil, mil, mil gracias, porque ustedes son, ustedes son los dueños de esto, mis amores, ustedes fueron los que hicieron posible todo ello, gracias, las amo, las amo con todo mi corazón, y los amo. Gracias. 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 Gracias.